Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Luciano, esto es Casa Activada y hoy les vengo a hablar sobre las mudanzas y la conciencia que está bueno traer a nosotros cada vez que nos mudamos. Bueno, en un principio me parece interesante contarles brevemente mi historia de mudanzas como para ver quién se siente identificado y no y para ver qué te dispara vos de los detalles que está bueno tener en cuenta. Lo voy a hacer rápido igual. Como yo de niño siempre viví en una especie de pueblo incrustado dentro de la ciudad de Buenos Aires, lo consideré siempre así porque era un lugar muy libre donde nos podíamos mover dentro de ciertos límites. No tenía que ver con un lugar privado sino que un lugar cuidado por sus propios vecinos y siempre crecía la misma casa y me tocó irme, mudarme solo cuando decidí que ya tenía trabajo, que tenía todo lo necesario para mudarme y estuve preparándome durante mucho tiempo. Estuve comprando cosas para ese momento hasta que di el gran paso y lo hice con mucho cariño. Luego me tuve que mudar de ese primer lugar porque medio como que me echaron porque la dueña quería volver a vivir ahí y después me fui a vivir a otro departamento donde estuve muchos otros años. Entonces fui a identificar en mí a una persona que se queda en un lugar mucho tiempo. Pero después de que me fui de este segundo lugar de alquiler de adulto y personal y único, comencé a vivir saltando de lugar en lugar, literalmente. Estuve en muchos lugares del mundo e incluso en los últimos años que volví acá a Argentina sigo estando un poco en cada lado y ningún lugar termina de ser mío. Entonces ahí es donde viene un análisis muy profundo sobre los espacios personales. Pero a su vez entiendo que a cada uno de ellos le doy mi impronta y que fui recorriendo distintos lugares que no eran míos y que muchos eran compartidos con otras personas y que muchos eran las casas de otras personas donde yo capaz tenía una habitación o tenía un sillón o un espacio pequeño. Sin embargo, yo siempre tenía mi pequeña burbuja, por más pequeña que sea, quizás tenía mi mochila en un rincón con mis cosas, pero esas eran mis cosas. Bueno, así con todo este proceso en el camino tuve que ir deshaciéndome de un montón de cosas, cosas que algunas pude dejar en la casa de mis padres guardadas en un lugar para que no molesten. Otras cosas estuvieron en la casa de mi tía durante un montón de tiempo molestando hasta que decidí ir a sacarlas. Es como hay una relación con los objetos que es muy interesante la que se genera y que me doy cuenta que otras personas no las tienen, que otras personas son como mucho más sueltas. No quiere decir que yo no sea suelto y que no suelte objetos, porque de hecho cuando me agarro, tengo ciertos momentos en que, por ejemplo, lo que es ropa, agarro una bolsa, empiezo a colocar ropa, ropa, ropa y la regalo para volver a hacer lugar para lo nuevo. Me parece una práctica hermosa, pero acepto que hay ciertos objetos, ciertas cosas que me cuestan desprenderme, que no tengo por qué tampoco, pero que a veces es necesario. Porque a veces uno llega a un punto en la vida donde te pesa moverte y trasladarte con tantas cosas. Y moverse y trasladarse quiere decir que tiene que ver con el ser más libre, no necesariamente mudarse, sino que te limitan a tomar decisiones. Uno dice, pero tengo todo esto, ¿qué hago con todo esto? Y bueno, ahí está la pregunta, ¿qué haces con todo eso? Entonces quizás la respuesta está en ¿por qué tenés tantas cosas? Acá también se desprende otra parte que tiene que ver con lo fijo y lo descartable. Que bueno, ahí podemos hablar un poco de ecología, no me voy a ir por las ramas hablando de eso. Pero bueno, en realidad hay una parte mía que me dice, si todo fuera más descartable, estaría más bueno poder sacárselo de encima con más facilidad. Pero bueno, quizás la respuesta a todo esto, para que sea una respuesta ecológica, es que nos tenemos que pasar más los objetos entre nosotros y dejar de comprar cosas nuevas. Sino reciclar, de reutilizar y por qué no como cuando a veces las madres se pasan ropa de que le quedó chica al niño para el otro y así. Por qué no pasarnos los objetos y los muebles con más facilidad o hacer ferias de garage, ferias en la calle. Hay localidades como por ejemplo en Buenos Aires, Vicente López, que no sé si lo siguen haciendo, pero había un día que tenían un día para sacar las cosas que no necesitaban en la calle y cualquiera podía pasar y agarrarlas y llevarse lo que necesitase. Bueno, les propongo en este momento hacer un ejercicio que tiene que ver con tratar de recordar ese momento de cuando se fueron de la casa inicial, de con ser de sus padres, de sus abuelos, la casa de la crianza. El momento en el que consideran que de alguna forma tuvieron que tomar las riendas de su vida y dar ese paso. Esto puede ser un poco doloroso en algunos casos. Hay personas que quizás no se fueron nunca y está bien, esto acá no hay un juicio sobre que te tuviste que haber ido o no tuviste que haber ido, porque quizás también puede ser que sigas en esa casa pero viviendo vos sola o solo. Pero está bueno como retomar algo que tuvo que haber pasado para que quédese solo o sola en esa casa. Entonces, ese momento está uno traer la conciencia y ver qué sucedió y qué sucedió con las cosas que tenías alrededor, con los objetos. Y a eso va el ejercicio. El ejercicio va a tratar de visualizar si vos te organizaste tu propio hogar o ya venía prearmado de alguna forma. Si elegiste los objetos que están en tu casa, las mudanzas generan un movimiento energético enorme. No solo interno por el estrés que uno atraviesa, sino porque uno, bueno, desde la metafísica china uno está moviendo chi. Por eso hay fechas adecuadas para mudarse, fechas adecuadas para mover los muebles. Porque el chino está siempre en su mismo estado. Pero más allá de la metafísica china, me parece interesante el poder visualizar qué decisiones tomaste en ese momento para organizar tu propio espacio. Si lo hiciste o no lo hiciste. Y también está bueno como entender las reglas que aplicaste en tu nuevo espacio. Si son reglas que trajiste vos, que ideaste vos, que te pusiste conscientemente a decidir. O son reglas que traías de tu casa, o de donde vivías antes, o de quienes vivían antes ahí. Cuando hablo de reglas, hablo del orden, de la limpieza, hablo de cómo acomodar las cosas, de si tiene que haber. A veces tenemos incrustadas reglas de que tiene que haber una mesa para cenar, una mesa para comer. Y a veces ni siquiera la usamos esa mesa, y esa mesa es simplemente un juntadero de cosas. Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse cuando se muda, cuando llega a un lugar. Y hacerlo con conciencia. ¿Qué ideas sobre la vivienda y sobre el hogar traías y cuáles querés desarmar? ¿Cuáles son ideas tuyas? Quizás sos muy joven y reciente estás mudando y tenés 20 años, ponele 22, 24, no sé, la edad que sea mudarse. Porque en realidad no tiene que ver con los jóvenes, sino tiene que ver con ese primer paso. Y no tenés idea del texto que te estoy diciendo. No sé cuáles son mis costumbres. Bueno, pensalas, analizalas. Fijate si hay cosas que te gustan o no. En el día a día también puedes ir viéndolo. Por ejemplo, siempre me acuerdo que en el segundo departamento que viví yo, me acuerdo que el lugar que tenía para poner la cama, no era el lugar que a mí me gustaba para la cama. Yo la cama la puse en el centro de la casa. Y de eso era raro todo el mundo ver una cama ahí. Y para mí era el centro de todo. Estaba enfrente de la televisión. Yo me sentaba, tenía una mesita, me sentaba en la cama a comer. Era el sillón. Venían mis amigos, se tiraban en la cama. Era el centro de todo de la cama. Y eso también lo podemos analizar. Pero yo tomé esa decisión consciente de que así sea. Y por ejemplo, no tenía una mesa. Tenía una mesa ratona, pequeña, una mesa de café. Que lo usaban generalmente cuando venían invitados y nos queríamos sentar como alrededor en un lugar a compartir algo. Pero yo no la usaba como mesa para almorzar. Ni para cenar, ni para nada de eso. Esas son decisiones conscientes, adecuadas a las necesidades del momento. Esto no tiene nada que ver con lo energético. Esto tiene que ver con identificar tus necesidades en tu hogar y adaptar el espacio a eso. Si fuiste de esas personas que tuvo muchas mudanzas en su vida, especialmente quizás de pequeña o pequeña, está bueno evaluar cómo vivías esas mudanzas. Si te sacaban de un lugar para llevarte a otro o si vos tomabas eso con alegría y te querías mudar. Porque después hay un patrón en relación a eso, a las personas. El que se mudó muchas veces en su vida llega un momento en que no se quiere mudar más. Bueno, si ustedes son así me lo podrán decir. Yo tengo amigos que se han mudado mucho de pequeños y detestan mudarse. A algunos les da mucha angustia mudarse. Creo que también tienen que ver con el separarse de lugares que querían mucho y muchas veces de objetos. Y ahí viene otra pregunta. Cuando te tuviste que mudar de niño, de niña o de adolescente, ¿qué objetos pudiste llevar y cuáles no? ¿Cuáles se te permitía llevar y cuáles no? Porque a veces es una cuestión de espacio. No sé, tenemos padres que quieren tirar cosas porque también están cansados de mudarse. Son detalles que está bueno recibirlos y bajarlos al papel. Toda esta información que te estoy dando está bueno que te tomes un rato. Quizás por la noche antes de dormir, después de una meditación, en algún momento que estés tranquilo, tranquilo. Podés bajar esa información a un papel y después ir releyéndola e ir modificándola. No tiene que ser en un día, puede ser en muchos días. Pero es un ejercicio que está buenísimo. Perdón si voy mirando así porque el video lo estoy improvisando y estoy como pensando mucho y se me vienen muchas ideas también. A pesar de que en casaactivada.com ya hay una nota que escribí al respecto. Hay un posteo que pueden ir y leer donde están estas preguntas. Quería como hacer un video donde esto sea charlado. Porque me parece como un tema que va a un centro de angustia a veces muy fuerte. Y está buenísimo que así sea. Porque son puntos en donde hay que tocar para poder corregir costumbres. Costumbres que no son nuestras. Costumbres que nos trajeron o que abrazamos de otras personas. La idea no es amargarse ni sentirse incómodo ni ponerse a llorar. Sí la idea es poder resolver. Entonces hacemos todas estas preguntas y todo este proceso con amor. Con cariño. Otra idea que se me viene mucho a la cabeza generalmente son las personas que crecieron con personal doméstico. Cómo se relacionaban con el personal doméstico y cómo se relacionaban con las tareas que esas personas hacían. Yo en mi casa no tuve. Sí tuve una madre que se ocupaba mucho de las tareas de la casa. En realidad había alguien trabajando y era mi madre. Pero de grande supe hacer todas esas tareas. O sea, mi madre me enseñó a hacer todas esas tareas. Y conozco personas que no saben hacer esas tareas. Que simplemente no saben porque siempre estuvo resuelto. Es totalmente normal que no sepan hacerlo. ¿Cómo te relacionas con eso? Todo esto que estoy hablando tampoco tiene que ver con tener dinero o no tener dinero. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con las circunstancias y las circunstancias que trasladaste a tu nuevo espacio. Si es que lo hay en un nuevo espacio y si no lo hay, si las mantuviste en el tiempo, si las pudiste cambiar o no. No tiene que ver con la decoración, si es linda o fea. Muchas veces se traslada esa idea en realidad porque también muchas veces heredamos el patrón de decoración. No elegimos el tipo de objetos que van a ambientar o decorar nuestras vidas. O no nos preocupamos por buscar opciones que solucionen nuestros problemas. Eso tiene una raíz en la infancia. En cómo nos enseñaron a hacer las cosas y visualizar las cosas y sentir la idea de hogar. De refugio, de templo o de como lo quieras llamar. También a la hora de elegir la calidad de los objetos. Hay personas que tienden a comprar cosas más para salir del paso. Hay personas que tienden a comprar objetos que son para toda la vida. La famosa frase para toda la vida. Y eso también tiene una raíz en nuestros padres y en nuestra enseñanza. Es muy probable, por ejemplo, si una persona se mudó mucho en su vida, que compre cosas más reciclables de alguna forma, más descartables. ¿Por qué? Porque es más fácil mudarse. Que una persona que quizás decide quedarse muchos años en un lugar puede comprarse en mobiliario objetos más tangibles. También tiene que ver con la economía del país. Me recuerdo que amigos norteamericanos y algunos europeos les llamaba mucho la atención que yo era muy joven y ya tenía... Alquilaba un departamento y tenía una heladera, un lavarropas, una cama propia. O sea, eran objetos propios. Ellos no suelen tenerlos porque muchas veces esos objetos ya vienen en la casa, ya alquilan casas o comparten departamentos donde esos mobiliarios ya están o esos electrodomésticos ya están. Entonces les será raro una persona tan joven que tenga esos objetos y que vaya moviéndose con todos esos objetos. Más aún cuando la cultura de ellos es de irse a vivir a otra ciudad como si nada. Y nosotros no, quizás nos quedamos más. Esto estoy hablando de Argentina. No sé, en otros lugares pueden contarme cómo funciona. Bueno, hasta acá va a ser este posteo de hoy. Lo que quería traerles eran principalmente las preguntas. Me encantaría si quienes vean este video puedan compartirme algo de lo que les pasa. Y esto es un poco hacia dónde van también mis servicios con Casa Activada. Tienen que ver no solo con el Feng Shui, sino con el análisis personal de cada persona. Y ver cómo podemos juntar todo para ayudarte a que tu hogar y tu refugio sea tuyo. Esa es la propuesta de todo. Esa es la idea de que puedas tener un hogar. No importa si lo bello, lo lindo, lo feo. O sea, no me quiero quedar en la superficie. Quiero ir más allá. Que estés cómodo o cómoda con el lugar que habitás. Y que descubras tus propias costumbres. Que descubras qué es lo que te gusta, cómo te gusta vivir. Y que lo puedas aplicar. Y que el ambiente acompañe a eso. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que les sirvan todas las preguntas que les traje. Y los espero en el próximo video. Recuerden que me pueden seguir en redes. Que tienen en Spotify listas de música armado. Hay una lista de cuencos tibetanos que está buenísima para relajarse cuando estás re loco. La ponés y te baja. Te baja automáticamente. Bueno, después pueden seguirme en Instagram, TikTok y todo eso. No se olviden de suscribirse al canal. Si les gusta la información. Denle un like que a mí me reayuda a crecer. Y también me ayuda a saber si lo que estoy haciendo les gusta. Bueno, les mando un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!